Hola, buenas tardes. Es un gusto estar el día de hoy aquí con ustedes y poder compartirles un poquito de quién es Marlene. Mi nombre es Marlene García Padilla. Me desempeño como director de operaciones en Compaquí. Y quiero comentarles que apenas, apenas, este año cumplí mis primeros 29 años de trabajar en esta gran empresa que es Compaquí. Estudié ingeniería en sistemas ya hace varios años. Entré muy, muy chiquita en Compaquí. O sea, incluso yo entré a laborar cuando me encontraba en mi último semestre. Cuando yo entré a Compaquí, la verdad es que me tocó trabajar todavía en lo que es DOS. Me tocó programar en DOS. A lo mejor muchos de ustedes, muchas de ustedes no había nacido, no les había tocado eso. Y dentro de Compaquí tuve la oportunidad de ir creciendo. O sea, me tocó después de estar programando en DOS, pasar a programar en lo que fue Windows, nuestros productos de Windows. Y me tocó enfrentar todo ese cambio con el usuario, con nuestros socios de negocio, de que dejaran la parte de desktop y ahora entraran al mundo de Windows. Y que hoy, después de 20 y tantos años, estamos ahora de todos nuestros productos on-premise, hasta lo que son los productos en la nube. Estudié desarrollo humano y organizacional, una maestría. Porque por hacer desde el destino fui cambiando dentro de la organización, fui creciendo dentro de Compaquí. Me dieron la oportunidad de ir conociendo otras áreas. Y de repente llego a desarrollo humano y organizacional. Y la verdad es que yo traía más que nada la parte ingenieril. Y entonces decido estudiar una maestría. Estuve 7 años en esa área y tuve la oportunidad en conjunto de, con mucha gente dentro de Compaquí, hacer varias iniciativas para todos nuestros colaboradores y llegar a ganar dentro de Great Place to Work el primer lugar. Y a partir del 2009, nos hemos mantenido dentro de los 15 primeros lugares para The Great Place to Work, que son los mejores lugares para trabajar. Buscamos mucho el crecimiento de la mujer, de apoyar a todas nuestras colaboradoras. Y, bueno, si no conoces mucho de Compaquí, Compaquí es una empresa 100% mexicana. Nació en Guadalajara. Fue fundada por René Torres y José Luis de Alba, también en conjunto con otra mujer, que es Berta Alicia Limón, en donde ella aún continúa con nosotros a través de, como socia de negocio. Y es alguien que también nos impulsa bastante a todas las mujeres. Entonces, creo que es algo también muy importante dentro de Compaquí. Y nosotros nos dedicamos a desarrollar software empresarial fácil y completo para las pymes. Somos reconocidos como la empresa en donde su software de contabilidad es el favorito de todos los contadores y somos referentes fiscales en toda la república. Somos un gran lugar para trabajar. También somos un Best Place to Code. Y buscamos mucho el desarrollo tanto, o sea, de todos nuestros colaboradores. Algo que nosotros invitamos a la gente cuando viene a trabajar aquí con nosotros es que compartamos todos un proyecto de vida. Como verás, yo tengo 29 años aquí en Compaquí. Incluso una de nuestras prestaciones que también damos es hasta marido. Yo conocí a mi esposo aquí en Compaquí. Hoy tengo 2 hijos. Uno tiene 20 años, está estudiando ingeniería industrial. Y el más chico tiene 16 años, son 2 hombres. Y a veces me cuestiono por qué me tocaron solamente 2 hombres. Y, bueno, creo que como mujer mucho está en mí enseñarle esos valores a los hombres para que apoyen a las mujeres en el desarrollo. Tanto desde tu casa, que gracias a Dios mi esposo me ha apoyado siempre, como dentro del trabajo y apoyar a crecernos, hombres y mujeres. Te quiero invitar el día de hoy a que formes parte de Compaquí. Tenemos todo un área de desarrollo en donde, como te comento, o sea, tenemos hoy productos on-premise, pero estamos en toda esa transformación de nuestros productos en la nube. Y para eso tenemos, trabajamos muy, muy de cerca con AWS, con Microsoft. Entonces, estamos siempre a la vanguardia de la tecnología. Algo que buscamos mucho es desarrollar el talento de nuestra gente, o sea, tanto la parte soft como la parte técnica. Por lo cual, siempre hay muchísima capacitación por parte también de Microsoft y AWS, que es parte de todas estas alianzas que tenemos. Próximamente incluso vamos a estar en el summit de AWS e invitamos a colaboradores a que asistan, porque lo más importante es que estén muy, muy actualizados y que eso lo lleven hacia lo que es todos nuestros productos. El propósito de Compaquí es ayudar a las personas a que logren la mejor versión de sí y de las empresas. Pero siempre estamos pensando en las personas, porque las personas son las que forman estas compañías. ¿Y cómo lo hacemos? Pues, a través de soluciones tecnológicas innovadoras, ¿sí? Y lo que buscamos es generar riqueza y prosperidad en la comunidad. Entonces, para nosotros es muy, muy importante esa parte humana, tanto de nuestros colaboradores como de nuestros socios de negocio y, lógicamente, también de nuestros usuarios. Lo que buscamos es ayudarlos a mejorar día a día en su trabajo, a cómo les agregamos valor. Y para eso, si nosotros buscamos agregarle valor a nuestros clientes, pues, tenemos que buscar agregarle valor a lo que son nuestros colaboradores. Nosotros somos una empresa muy, muy cercana. Y en el área de desarrollo tenemos muchas oportunidades para todas ustedes. Tenemos gente lidereando, mujeres como product owners, y gerentes de producto, líderes en la parte de SQL o tester, ingenieras de desarrollo. En el área también de soporte y de servicio, también hay gerentes del área de servicio porque atendemos muchas zonas, ahora sí que toda la república. Y realmente para nosotros será un gusto que formes parte de ContraQui. Si te interesa, nos puedes buscar en LinkedIn como ContraQui o puedes entrar al portal de Best Place to Code o simplemente mandarnos un e-mail a bolsadetrabajo.com.mx. De mi parte es todo. Muchísimas gracias y un placer estar aquí y vamos, podemos seguir creciendo y apoyándonos unas a otras. Muchísimas gracias.